En primer lugar, para presentarme, soy Miguel Ángel Pérez, el presidente de la Fundación IRSM. Es una fundación creada y gestionada por el senador de Valdés, gente que, por desgracia, hemos ocurrido un tipo de accidentes y estamos en silla de ruedas, y que luchamos día a día por intentar que nuestra senda sea la falta de volver a caminar. Quiero decir que, como he dicho, todo el mundo nos puede pasar, y en el mundo taurino, pues, aún más, ¿no? Entonces, si es ese acto tan bonito que se va a tener aquí en Tejena, se va a crear un programa festival genético, a favor de nuestra fundación, en el cual, pues, lo promociona y lo va a comentar directamente, en la parte de la fundación y en el salario del sur, en el que lo ha hecho con Enrique Ponce, el cual, pues, bueno, está muy inconsciado por esta causa, él nos está ayudando muchísimo desde hace un plísimo tiempo, y tenía muchísimas ganas de ayudarlo. Y, bueno, aprovechando que tenemos a un gran distinto compañero, que es Jaime García, que es el senador modular y mi colaborador de la fundación en la zona, pues, aprovechando el festival de la ingeniería de la ciudad de Mucido, pues, proventó el crear este acto, este acto tan bonito. Entonces, bueno, en primer lugar, mi agradecimiento total a los maestros, desde la zona de Enrique Ponce, de diferentes maneras, y todos los profesores que van a asistir a este festival benéfico, que lo van a hacer de una forma totalmente altruista. Estoy realmente muy orgulloso de la cocina del pueblo de Requena y toda la comarca. Y decir algo que, bueno, que quiero que se sepa, ¿no? Bueno, solamente en España, al día, y me refiero, al día, tres personas se quedan en silla de ruedas por algún tipo de accidente. Nada más, yo no estoy muy ducho a dar las palabras y me gustaría ya pasarle a pasarle a los cinco de palabras a la maestros de Enrique Ponce y también a la pena para que, bueno, lo presenten en el futuro. Gracias.